Amigos, acabamos de llegar a lo que es Tambo Machai y de principios tenemos que hacer como una caminata de 10 minutos, nos está diciendo el guía pero está bien lindo, ¿no? Como un bosquecito Oh, qué bonito Aquí al frente tienes personas con ovejitas, con llamas Obviamente, si te quieres tomar una foto, le tienes que dejar una propina, algo de dinero pues porque ella lo usa como parte de su trabajo Este es su trabajo, pues venir acá, que las personas se tengan fotos con las llamas, con las ovejitas y bueno, de eso yo Ahorita nos van a hacer una explicación de lo que es Tambo Machai pero en unas palabras muy coloquiales el guía nos indica que era como que los baños de los incas Primero empezaremos por el lugar Señores, este es Tambo Machai, significa el descanso o el baño de los incas Pues se dice, según las lenguas populares, incluso hasta en el libro que cuando pasaba el séquito o el cetro por este lugar del inca, el zapa inca, venía y podía irse a bañar Toquen el agua Por favor, no pueden tocar Pero en la parte superior me imagino habrán tocado, ¿no? Fría ¿Creen que se pueda bañar acá, el inca? ¿Creen realmente que se pueda bañar? ¿Será la única opción? Sí Pero bueno, como les dije, estas son las lenguas populares que siempre es bueno que ustedes también lo sepan Sin embargo, señores, gracias a las investigaciones que se siguen dando gracias al aporte del señor Ryan Bauer nos indica que esto no había sido los baños del... Ah, antes, antes de indicarle que los andinos no estaban perdidos ni en el tiempo ni en el espacio Sabían dónde tenían sus coordenadas bien fijas Antisuyo, Coyasuyo, Chinchaysuyo y Contisuyo y Chinchaysuyo ¿Me entienden? Tenían Se dice que este es el paso que se dirige hacia el Antisuyo y si alguien tendría buen físico, podría caminar, podría llegar a muchas zonas arqueológicas tales como Yantaytambo, Machu Picchu, Picabamba, Choquepirá y bueno, etc. Y también a la casa de mi... Quillabamba, mi abuela Pero bueno Sin embargo, señores hablando de este lugar les decía que el aporte del señor Brian Bauer nos indica que esto no había sido los baños de los Incas que esto, señores, habría sido el lugar donde se abastecía el agua a la parte inferior ¿Y por qué, señores? Porque en todo el año esta fuente no se sepa Pregunta ¿Qué hicieron los andinos para hacer eso? ¿Brujería? El sol les indicó, no es Ellos sabían de que era hidráulico y no sé cómo actualmente no se sabe dónde es el puño o la fuente principal Ahora vamos a lo que es Pucapucará donde nos indica el guía que este sitio conjunto a aquel sitio complementan un poco más la historia y es como para terminar de entender en realidad, ¿no? Este sitio como que de alguna forma conecta con aquel, no saben de qué forma si conectaban con sonidos o con señas o no se sabe pero conecta con aquel sitio y por eso es que la explicación estaría completa al llegar al sitio y ver lo que se encuentra allí Gracias Bien amigos, acabamos de ingresar a lo que es Pucapucará Vamos a escuchar la historia que nos dice el guía y bueno, dice que al final vamos a tener como un conversatorio donde vamos a concluir todo lo que hemos visto el día de hoy Estamos ubicados en la última zona arqueológica denominada Pucapucará Bien este lugar, señores así como casi todos los nombres son nombres recientes y según las investigaciones debió ser un fortín militar es una cultura pre-andina para empezar ¿ya? Pero más que hablar de este lugar empezaremos a realmente llegar al clima Es que cuando los españoles en el año de 1530 llegaron a Cajamarca de Cajamarca llegaron hasta Cusco ¿sabe cuántos pueblos pasó pasaron los españoles? Más de 100 comunidades o pueblos ¿y sabe qué? cada vez que pasaba antes había redes viales tenían caminos los famosos caminos incas ¿bien? pero cada vez que llegaba a un pueblo ellos se asombraban ¿por qué? porque veían a esos pueblos a esos señores que habitaban en ese lugar bien alimentados y encima cuando revisaban veían esas colcas que eran los refrigeradores andinos y veían que tenían alimento para casi un mes y ahí a medida que llegaron ellos decían oye esos indiesitos e ignorantes ¿cómo pueden hacer eso? mientras nosotros en el año de 1532 pasaba la época renacentista la peor época en Europa ¿cuántos han muerto en Europa? miles ¿por qué? epidemias ¿y por qué? porque no tenían caminos redes viales un pueblo no estaba conectado eso que se llama señores se llama organización social para que llegue un mensaje 1400 kilómetros un día un día y medio a dos días y ustedes dirán no había unos señores que se les llamaban los famosos chasques quiero tocar ese tema que en la organización social que tenían los andinos sabían qué persona iba a ser importante para cierto punto esos chasques deberían ser las personas más fuertes intrépidas y ágiles han escuchado en Guarachicu una festividad que recién va a realizar el Colegio Nacional de Ciencias y lo va a hacer ahí señores los menores los niños menores aproximadamente de 11 a 14 salían y tenían que pasar esas pruebas y ser escogidos posteriormente en su organización social ya les llevaban tú eres bueno para esto tú eres ágil para esto en el Cusco había un lugar que se llamaba Akiahuasi donde estaban las mujeres escogidas quizás por su belleza o por algún tipo de actividad que ellos hacían y quien organizaba eso quien era la directora era la famosa mamacón vean esa organización social que tuvieron los andinos ahora señores cuando el chasqui ese chasqui iba a algún lugar para llevar mensajes no iba solo tenía que ser de posta en posta 30 kilómetros podía correr un chasqui de ahí señor pasarle la posta al siguiente de la misma forma el siguiente correr otros 30 kilómetros esa fue organización social definitivamente eso que nosotros no podemos conseguir lamentablemente se dice como le vuelvo a decir que un hombre andino podía llegar en un día y medio a dos días hasta Lima solamente en cuestión de relevos a dos días a dos días o a dos días Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.